Establece la corriente ¿Tengo que hacer otra porra de esta? Sí, seguramente sí ¡Hostias! ¡Corre! Me he perdido, espérate Izquierda... Madre mía, en serio ¿Eso es un humano? No, tío No me he fijado en esa puta baba ahí, tío Además, sea bonito todo, digo ¿Eso es un humano? Claro, viene persona allí, pero no Ese no era el motivo Vale, vamos a tener que hacerse nuevo ¡Pau! ¡Qué hijo de perrilla, eh! Como se ha quedado ahí escondido En plan, mira cómo pasa aquí el caramelo Tío, si lo he visto yo antes, hombre Vale, más de mí está al otro lado Hay que fijarse en todas las putas mierdas, tío O sea, mientras que estás ahí huyendo del peligro Para no morir Tienes que ir atento a todas las mierdas, tío ¡Fiu! Vale, se ha abierto el de la derecha A ver si hago que se tire un poquito Ya que tenemos que activar primero la mierda esta Vale, no sé, todavía ahora sí Lo malo es que no puedo matar a eso, me parece, ¿no? Igual con la porra esta divina Puede que sí, pero no sé ¿Estás bien? Tupendo, tupendo ¡Ahora no! Sí, te cuadra Sí, sí te cuadra Vale Escapa por la recepción del centro médico San Cristóbal ¡Mira, mira, mira! Ahí, ahí va Villa, ahí ¡Wow, wow! Pero claro, claro Tengo que escapar por ahí, pero claro ¡Hostias, hostias! Está ahí, está ahí, está ahí Su puta madre en vinagre Macarpone, tú Vale, vale, vale ¿Eso es un humano? ¿Qué es eso? ¡No! No me... En serio, tío Puta mierda Dios santo ¿Tú te crees? Le pego ahí En plan No le hago nada, tío ¿Tú te crees? Serás asqueroso Solo puedo matarlo si están desprevenidos Tú, si no, no Y yo, claro Cuando he querido sacar el revólver Digo, pues ya Da tarde, la verdad Otra vez esta vaina, tío Que lo bien que había hecho De hecho, el plan Todo perfecto Me voy a coger esta pieza He hecho perfecto, tú Lo malo Que el carapán este Me pega una Que es de cagas Bueno, de hecho Me puede matar Y no quiero que Me quite vida Si lo puedo matar Si pido de imprevisto, tío Vale, tenemos que irnos Ahora hacia abajo Se va a abrir el derecho Tenemos que activarlo nuevamente Ay, puedo hacerlo de aquí Pues lo hago del tirón Uh, puedo hacerlo de locos Está ahí todavía, eh El tío Va a ser sobrecargado Vale, pues no sé si ir con la mierda esta O con la pistola Con el revólver Recargado entero Está recargado Perfecto Vale, a ver si viene el robot este A ver, es que aquí me pone Toda la música de tensión Toda la música de escapar Oye, amigo Vete que viene rápido Pero no hace falta, tío Vale, hay que esquivar primero El tonto este De hecho, primero vamos a guardar Venga ya, tío Me cago, me cago Me cago, me cago Me cago y me pario, tío ¿Cómo coño son tan puto inteligentes, tío? Es que es de locos Digo, vale Digo, esto será Típica IA Vale, que en el momento Que haces un paso Se salta y va al siguiente Pues nada Todavía sigues esperando ahí tú Otra vez, tío Fíjate, iba por esto Iba a guardar, eh Pues nada, tío Viene el otro Está guay, la verdad Que sea así Más Más aleatorio, ¿sabes? Que no sea siempre lo mismo Ahorita con este Que puede estar por aquí De hecho, aquí no está ahora, eh No está, míralo Hay que hacer esto rápido Vale Vale, no he visto las babas esas aquí Hay que mirar hacia arriba No parece que hayas babas No me deja todavía Wow Ya ha pasado Ripley De prisa ¿No me voy a dejar? ¿En serio? ¿Estás bien? Ripley Está ahí el cabrón, mira Está ahí el cabrón, tú No me voy a dejar Tengo que pasarme entero, tío Vale, tengo que pasar Madre mía, mira Vas, tú Vale Vale, tenemos que llegar Abajo del todo Tenemos que ir por la izquierda La cual ya no se puede Porque se ha desactivado A ver ¿Dónde llevará esto, tío? Igual esto es un buen atajo ¿Para qué es por donde se mueve el alien este? Tiene toda la pinta, tío Tiene toda la pinta, tú De que es para aquí por donde se mueve El de la cabina Al ser un sintético Siempre te va a matar O sea, es como que Es un robot ¿Vale? Pero que Se han descontrolado Y ahora lo que hacen es matar A todos los que estén ahí ¿Vale? ¿Dónde estoy? No se sabe Viene el puto alien Esperemos que no se vaya a esconder ahora aquí Porque esto ya sería para Vamos Vaya, va De largo, ¿vale? Ha vuelto Voy a quitar el sonido este ¿Vale? En plan el del Esto Por si lo atrae ¿Vale? Está quieto Que no puedo Ah, que hay más gente Espérate Tío, eh ¿Dónde es esto? Que no sé dónde es A mi cago La madre que me parió Tío Estoy en el mismo sitio Se acaba de ir ¿Vale? Está en la zona de dentro Tío Velo La zona de izquierda Hostia Está allí Tío Lo creo que no me lo marca El detector Tío No tengo allí delante Mierda Viene para cago Tú Vale, se supone que tengo que ir ¿Y se puedo guardar ahora? Vale, se ha metido Se ha metido Puedo, puedo guardar Puedo, puedo guardar Déjame guardar Déjame guardar Vale Tengo aquí en mi puto lado ¿En serio, tío? ¿No se carga el sintético? No se lo puto carga, tío No se lo puto carga, tío Le gusta la sangre fresca, amigo Por suerte Hemos guardado Después de haber hecho Toda la mierda Esta Vale, a ver Va a ir para arriba, ¿no? Vale, tengo que ir a Este me va a costar un montón, tío ¿Está allí? Está allí Vale Vale, vale He atajado bastante, ¿eh? La tontería He atajado muchísimo, tío Muchísimo Lo que pasa es que aquí no puedo correr más Porque hay humanos, tío Si fuera poco No sé si lo que tenga aquí son humanos Están ahí pegados ¡Qué tensión! Ahí viene El comilón Vale, tenemos un humanos O sea, humanos a la izquierda Obviamente armados Con sus pistolas Con sus vainas ¿Qué dices? Es de putos locos, tío O sea, es de putos locos, tío Y ahora se pone a pegarse con los otros Es de putos locos Veo así eso ¡Pumba! Me mete la mano Para mí Me ha visto Ni para asomo Ahí está ahí A la derecha Así lo puedo esquivar un poquito Vale ¿Era por aquí? Sí, era por aquí Hostias, hostias, hostias Vale Me habrá visto O sea, no me habrá visto Vale, aquí están los humanos Estamos en el mismo sitio Y humanos a la izquierda Alguien de momento desconocido Están en la izquierda, tío Vale, no voy a hacer nada Lo tengo aquí ahora cerca Vale, no voy a hacer nada No puedo agachar No puedo hacer nada, ¿vale? Bueno, puedo sacar el cacerrito este Para ver si está cerca Pero sé que lo está Creo que está muy pegado A la derecha, ¿eh? Que no lo tengo en los hombros Tú, Inés Voy a salir Vale, está pegándose No me lo creo, tío Tío Vale, vale Está pegándose con los otros Vale, vale Vale, bueno Vemos el indicador Que los dos puntitos Se han acercado O sea, que los han matado Sí o sí No voy a hacer ningún tipo de ruido Que es bastante bueno Que ya no tengamos Mierda Nimo Gente Este juego es Como muchos En los que si hablas A través del micrófono ¿Te escucha? Porque no entiendo, tío O sea, no entiendo Espera, tío Podría haber aguantado La respiración, ¿eh? Pasa que Que, bueno Que no tenía Pues tenía malo el teclado, tío Me ha roto Y si el alguien aprende Tus movimientos Ten cuidado Me siguen los dos gilipollas, tío Aprende, aprende, aprende Ay, ay Puta madre Puta madre, güey Qué tensión, tío No, coño Que vaya puta tensión Qué puta tensión Oh, joder, coño La de puta música Hola ¿El agujero? Aquí, vale Vale, no se escucha El otro mamagüevo, ¿eh? Ay, ay, ay Ay, 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 ay Tío, qué pesadilla, ¿eh? Pensaba que era el puto robot Y no, no es el robot de los huevos No se mueve el cabrón encima, tío No se mueve Vamos a hacer una cosa Vamos a tirar para adelante Tira, tira, tira Vamos a correr Vamos a pegarme un sprint Que te cagas, tú Tenemos a la derecha, ¿vale? Vale Vale Literalmente, en el momento que he disparado O sea, que me he puesto ahí para el dicho Mierda, que este tío no siente tiros Tiene que ser con un lanzallamas, tío Tal cual En el momento que he empezado a disparar Le digo Le he liado, tío Vale Tenemos que quedarnos aquí Tranquilamente Esperando a que De primera vez el tío este se vaya Porque el sintético se va a quedar ahí quieto ¿Es aquello? No La tenemos ahí delante Vale Vale, se ha metido por unas tuberías Perfecto O eso creo Vale, se ha metido por unas tuberías Mierda Corre, corre, corre Venga Venga ya, tío Pero es que es de putos locos Mierda, no sé qué ponía Ponía a esconderse No es una ¿No es una qué? No me da tiempo A verlo Se me está complicando Que te cagas este Y aparece aquí ahora, tú La puta Me ha salido para arriba Perfecto Tío, aparece delante De locos Vale No hay prisa ninguna No pasa nada No hay prisa ninguna Tranquilito No hay prisa ninguna La verdad, tío Tenemos que llegar Tenemos que llegar ¿Y aquí? ¿Aquí? ¿Qué son cuánto? ¿20 metros? ¿25 metros? No veanlo Con lo que estamos liando Es que encima tengo el pavo Con todos los huevos Una pistola, tío Mira, son sintéticos Que son los robots de estos Que me quieren matar Luego son los humanos Que también me quieren matar Por toda la cara Y luego también En general En plan, tío Es verdad Las bengalitas Las bengalitas Mierda ¿Se te hagan tirado con este? Y iba a apuntar Pero no me dejaba Y luego recordar Que en este juego Pues no me dejaba apuntar ¿Verdad? Vamos a por ti No puedo creer Que estemos otra vez con esto ¿Verdad? ¿Verdad? Te digo Yo no sé si me escucho Cuando hablo y tal Pero por si acaso Cada vez que estoy muy cerca No veo la gente Sorry, pero Vale, hemos guardado Ya no hemos pasado en principio Todo esto Tío, es de lo que sé Es súper complicada Mierda esta, tío Joder Vale, en principio es No me acuerdo Ya ni lo tenía que ir Vale, a la derecha Vale, al fondo derecha Segunda puerta derecha Oh Tío, este es súper listo Es muy listo esta vaina Tío, es Estoy loco Yo creo que me escucha por el micro Igual me lo estoy inventando Que te cagas Escapo Escapa, dice Bueno, aquí al menos estamos un poco más tranquilos ¿Tenemos mapa? Sí Es hacia la Izquierda No puedo ir Puerta cerrada Vaya por Dios La máquina parió Pues si no es por aquí Pues ¿Es por allí? No, está bloqueado, tío Está todo bloqueado Aquí hay una entrada Mira, ¿veis esto aquí? El de la izquierda me lo marca Ah, pero es este solo Ah, es este Ah, pero aquí tiene que haber algo Ah, vale Ah, solo era eso La mierda de Isteria G.S Estoy escribiendo sobre el desmantelamiento de Sebastopol Y quería entrevistarla sobre sus experiencias en la estación Ya sabes, los suministros médicos limitados Vale, ahí no se puede Por ahí no me... Tampoco creo Está todo cerrado, tío ¿Qué ha pasado? ¿Me he muerto? Joder Ah, en cuatro puertas ¿Tanto ha cerrado? Pues no sé Ay, venga ya, tío Bueno, va a ser, venga Al menos he guardado aquí No tengo mucho que hacer No tengo que llegar hasta la puerta final Explota eso y ya está Mira por aquí Vamos a colocar si era por aquí Si era por aquí Aquí, no os asustéis, ¿vale, gente? No os asustéis No os asustéis Me he muerto por la poca vida Vale, entonces me he muerto Por tema de inhalación de humo No habrá sido Vale Es que ni me he fijado en la vida Ni me he fijado, tío Espera, no creo que sea por eso Vale, voy a ir primero de derecha a izquierda ¿Vale? Ah, sí, sí, sí Es por eso, es por eso, es por eso Estoy viendo Curativa No Curativa, curativa Era por eso, sí Acabo de ver cómo ha bajado No le da la mirada a esta, tú De reproducir Tío Sí, escapa Pero ¿cómo coño escapó? Caras de mano No las veo, tío Soy medio ciego, tío Tiene derecho a saberlo Trabajo por mi cuenta Soy impactante No estoy afiliada a ninguna corporación Me vendrá bien cualquier declaración que esté dispuesta a hacer Ya vine O el suelo No lo sé Esto delante, dice ya Pero delante, ¿dónde es? Vale, aquí me va Aquí, aquí como punto de referencia ¿Dónde está la escalera de mano? Que no la marca, tío ¡No, que enferio! ¡Me cago, no, que enferio! Donde te caíste Mira para arriba No, aquí, aquí fue, ¿no? Amigo Ahí es Joder, macho Que, además, lo pones un poco más ahí Y no lo veo De hecho, no lo he visto Espera, que yo soy lentito para los deditos Voy a dar más veces No, menos más Ahí tengo que cuidar con la vida Que me voy a matar Arreba No, hombre, no Tira para arriba, Matos Salen, tira para arriba No te caigas Agárrate con las dos manitas Vale, si me quita vida Me curo, ¿eh? De nuevo ¿Me está quitando vida? Voy a curar lo que sea No estoy seguro de que me esté matando O sea, curando o no ¡Qué tensión en este jueguito! Vale, puedo quitarme esto Que se ve bien Vale, que vaya para el mismo sitio ¿Te imaginas, tío? Un gilipollas No, pues mira para abajo, tío ¿En serio? Estoy bajando ya sin saber nada Ah, otro esto Juego de macho Unas pesitas aquí Bueno Qué bueno Aseguramos Nada en principio ¿Si te he guardado de algún lado? Uy, música Que no es para nada Súper agresiva Y súper mala No puede ser Hemos cambiado de juego ¿Qué dices? Ir a Six Sons Synthetics Vale, en principio nos reunimos con el otro Con el Zipor, bueno Justo, digo La primera canción Relajante En Casi cuatro horas de juego La verdad que me parió Llevo los suministros Vale, espérate Dame para guardar Porque el diamante ha hecho muchísimo A ver, tío Esperemos que no me maten, ¿no? Porque llevo muchísimo sin guardar Pero muchísimo Me daré tremenda pereza Oh, oh ¿Es eso? O solo son tuberías Son tubos Son tubos, ¿no? Sí, sí Son tubos Tío, qué miedo ¿No? Imagínate que te encuentras aquí De frente contra el alien, tú Uff Uff Oh, oh Ha vuelto Eso no será una pata del alien, ¿no? ¿Sabes qué es lo peor? Que... Ah, me falta este Que tengo un montón de vainas Pero no las uso, tío No las uso Estoy más pendiente que de otra cosa Que, vamos No pasa nada Antonia La arreglaremos más tarde Que sí, que sí ¿En serio? Madre mía Madre mía Todos muertos, tú Aquí Pasa ese percibido Estoy con la porra Va con la pistola Si le enchufase con la esto No pasa nada ¿Me ha visto? ¿Alguien más ha oído algo? No, no, no Tú tampoco, ¿verdad? Vale, pero aquí se puede ir No me hagáis caso No era nada Eso, eso No hacerle caso a ese No tiene puta Lo que estás diciendo Madre mía O sea, un juego de sigilo Para una persona Que literalmente Es más mala del sigilo Que... No sé Me voy a decir cualquier cosita Pero no No pasa nada Que soy muy mala, vaya Vamos a ir de pie Por si acaso ¿Puedo hacerlo? Vale, aquí me imagino Que me podrían ver Estoy buscando las piezas Las cuales no veo De ningún lado No hay nada Absolutamente nada Por aquí No, no hay nada No hay absolutamente Una caca Hostia, te ha pasado, tío Vale, te robo, chaval Tira para arriba Ah, solo puedo subir Si es una escalerita ¿Estás escuchando por ahí A la link? Tengo la bengala al máximo Es que no uso ni una bengala, eh Ya pasarme el juego Sin usar absolutamente nada Tú, madre mía Archivo dañado ¿Esto qué es? Vale, hay cositas ahí Mucha historia Mucha historia, tío Vale, eso en principio Son los humanos Está aquí en principio Están aquí Están, bueno Están justo delante, tío Ah, no Pensaba que estaban aquí Pensaba que estaban aquí Bastante, bastante, bastante Vale, aquí ya hemos Ah, no Aquí no hemos estado antes, ¿no? No, voy a usar primero El dado este Y luego sí que guardo De nuevo Uy, mucho de esto Muchísimo Muchísimo, tío Tiene así un poco por encima Vale Mucho texto Inventario Poca vaina También te digo No se puede hacer nada No Uy Es atento Barboso Vale, todo listo Podemos correr un poquito Uy Esto Lo puedes ver en el menú radial Humo de humo A tope Que bueno Joder Ya me han escuchado ¿Qué han dado? Una mina más fuerte de lo normal Y no, vea tú Pásala Me suele decir Vale, allí hay algo Pero para allí he vuelto Bueno, sí Para allí he ido Por aquí he tenido que ir No creo, no No creo que por aquí Ya he ido, no, gente ¿Lo tendré que arreglar Estos tres? No creo No lo creo Además hace una prueba No sé si me ha visto El muchacho aquí de fondo Esa música, tío ¿Sos que están Alínditas? Toma Madre mía Voy a aguantar No le he pegado tú Hostia, esto está Mira la cara de ese No se acaba de morir Ah, toma por culo Ah, uno menos Vale ¿Puedo aguantar? ¿Puedo aguantar? No pasa nada, tranquilito Pasa por Sixson Synthetics Para encontrar un camino alternativo Hasta el tránsito En el que te separaste De Samuel y Tyler Pues está complicado Me te digo Ah, que se puede recargar Ah, que se puede recargar la pila No me jodas Probablemente hay que Se puede recargar la pila Estoy esperando a que Mi nerda de Alin Se vaya La verdad A ver si acaso Viene para acá Yo, tranquilito A ver si puedo quitarle algo de aquí Tío ¿Cómo pega ese pedazo de golpe? Vete ya para ahí, hombre No ves que ni nadie Pesado Pesa lo huevo Creo que aquí hay una pieza, gente O sea, esto que nos marca aquí Es una pieza De hecho, no sé si es una pieza En el cabezón del aliento ¿Lo tienes de ahí arriba? Vale, se ha ido Perfecto Vale, menos más Se ha ido Esperemos que no vuelva ahora Vale, eso que me marca es De alguno de estos Ah, es esa tarjeta Vale, era esta Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí Vale, vale Vamos a ir tranquilamente No hay prisa De chill Vale, disfrutando el paisaje Tenemos que llegar hasta ese guardado En el momento que lleguemos Tranquilamente Todo hay más Parcerillo que nada Ahí, te ves En plan, tranquilito Guardamos Tranquilamente Aquí no pasa nada Esto es como un family friendly ¿Vale? Es un alien family friendly Aquí no muere nadie Solo se van Se van un poco a dormir ¿Vale? Bueno, igual Alguien sí que va a morir Vale, restablece la corriente ¿Cómo coño Tengo que hablar de este, tío? Chucho Restablece la corriente ¿Tengo que hacer otra porra de esta? Sí, seguramente sí Hostias A ver O te asustas y te vas O no sé Ese video de mierda que ha sido ¿Qué ha pasado? Chucho